Chicos, y bueno, vamos a hablar de las claves de Argentina para ser campeona del mundo. Vamos a hablar de las claves de los futbolistas más importantes de Argentina y cómo se ha logrado el gran objetivo que era el Mundial. Porque aparte de Leo Messi, Argentina tiene a futbolistas que han estado a un nivel impresionante. Venga, vamos a ello. Bien, como os decía, vamos a hablar de las claves de Argentina para conseguir el Mundial y lógicamente hay que comenzar con el entrenador Scaloni porque lo que ha hecho Scaloni con este grupo ha sido impresionante. No solamente en este Mundial, la gestión que ha tenido, cómo ha sabido leer los partidos. Por ejemplo, el baño que le da a Deschamps en la final. Es increíble lo que pasa que al final, bueno, es verdad que le ha salido bien. Tenían a Mbappé, Francia que no había hecho mucho en 80 minutos, fue capaz de meterse en el partido, pero hasta el minuto 80, el baño. Porque es un baño. De Argentina a Francia es increíble. O sea, Scaloni ha leído todos los partidos de una manera impresionante. Incluso en la prórroga, cuando estaban ya caos, que ya no podía más, que Argentina parecía que lo tenía muy complicado, hizo dos cambios. Cambió el partido, otra vez volvieron a meter gol, es decir, impresionante. O sea, Scaloni ha hecho un Mundial increíble, pero mucho más allá de este Mundial, repito, Scaloni cuando cogió a esta selección, recibió muchísimas críticas, muchas. Y fue capaz de darle a esta selección una identidad, por fin. Argentina lo que pasaba es que no tenía identidad ninguna. No tenía estilo futbolístico. Tenían a Messi, pero llevan muchos años sin rumbo ninguno. Y con Scaloni han conseguido eso. Con Scaloni es un grupo, es un equipo de verdad. Van todos a una, están todos unidos, son una familia. Y es un equipo que compite muy bien contra cualquiera. Os lo dije antes del Mundial, no soy ventajista. He visto todos los partidos de Argentina en estos últimos años. Ahí tenéis todos los vídeos. Y os lo avisé, Argentina es una de las favoritas. Y ahí está. Y ahí está. Campeón de la Copa América y del Mundial. Es decir, Scaloni tiene muchísimo mérito de esto. Qué entrenador, qué bien lo ha hecho. Como digo, ha sido una masterclass. El portero de Ibu. Ibu Martínez, que es verdad que ha tenido alguna actuación en este Mundial que a mí no me ha gustado. Hay que decirlo también. También ha tenido algún partido que considero que podía haber hecho un poquito más. Algún gol que ha encajado. Creo que él ha tenido un poco de culpa. Es verdad. Pero luego es que es verdad también que a partir de los cuartos hace unas actuaciones impresionantes. Aparte de la tanda de penaltis, que es un especialista. Es decir, lo de los penaltis y el Ibu Martínez es increíble. Eso da un Mundial. Eso da un Mundial. Y también la parada que hace ayer, que era la derrota de Argentina, no tiene ningún tipo de sentido. Esa pierna, esa parada es una de las paradas de la historia. Es una de las mejores paradas de la historia. Por la parada que es, por lo que significa y porque esa parada ha dado un Mundial. Es decir, creo que Ibu Martínez ha sido importantísimo en esa selección. Importantísimo. Un portero increíble con una personalidad impresionante y una actitud que contagia. Luego Otamendi. Futbolista que a mí nunca me ha gustado mucho. Hay que decirlo. A mí nunca me ha gustado mucho. Ha estado muchos años en la élite y en bastantes equipos. Y es verdad que va bien en el juego aéreo. Ha tenido partidos muy buenos. Pero es que nunca me parecía un defensa muy fiable. Y la verdad que en este Mundial ha sido una especie de Rafa Márquez fusionado con Maldini y con Puyol. Que ha sido increíble. Es decir, Otamendi ha estado a un nivel impresionante. Romero también. Pero Otamendi creo que ha sido el líder de la defensa. Ha estado a un nivel muy alto. A un nivel impresionante. Y creo que Argentina necesitaba el mejor nivel de él. Necesitaba un poco de solidez también. Atrás. Y lo ha conseguido Otamendi. Mundial. Impresionante. Los laterales. Acuña me ha gustado. Tagle a Fico. Montiel me ha sorprendido. Ha estado a un nivel impresionante. Luego, el centro del campo. Rodrigo de Pol. Que yo lo he criticado muchísimo. Me sigue pareciendo que no es un futbolista muy allá. Pero es verdad que es muy canchero, como se dice. Tiene mucha garra. Mucha actitud. Ha sido algo impresionante. Se ha dejado la piel. Se ha dejado la vida. Y eso también es importante para un equipo. Es importantísimo. McAllister a mí me ha sorprendido muchísimo. Me parece que ha hecho un mundial impresionante. Que ha hecho un mundial muy bueno. Una de las claves de esta Argentina. Que tenía la baja de Lo Celso. Que para mí era importantísima. Y al final, con futbolistas como McAllister y Enzo Fernández. Han sido capaces de suplirlo muy bien. Que centro del campo tiene Argentina. Hacía falta esto. Hacía falta para esta selección tener músculo. Tener garra. Tener actitud. Pero tener calidad. Y tener llegada. El mundial de Enzo Fernández. Lo ha catapultado a un nivel increíble. Si antes del mundial os decía. Que tenía que ir al mundial sí o sí. Que podría ser un futbolista importante. Yo creo que se ha confirmado. Incluso creo que lo bien que le vino. A Argentina perder el primer partido es increíble. Perdieron el primer partido. Parecía que era todo un drama increíble. Empezó a hacer cambios. Fue cuando jugó Enzo Fernández. Cuando salió Julián Álvarez. Y el equipo cambió. Es decir. Le vino muy bien a Argentina. La primera derrota. Le vino muy bien. Y Scaloni se dio cuenta de todo. Bien también por él. Bien también por él. Luego. Qué decir de Leo Messi. Creo que está todo dicho. Messi ha estado a su mejor nivel. Messi ha sido el líder que Argentina necesitaba. Ha hecho un mundial impresionante. Ha estado en momentos muy importantes. En momentos clave. Impresionante. Messi, por supuesto. Julián Álvarez. Qué jugador. Su primer mundial. Hasta entonces. Había jugado creo que 7-8 partidos con la selección. Debuta en un mundial. Te hace 4 goles. Todo lo que trabaja. Todo lo que corre. Más allá de los goles. Que repito. Ha marcado goles. Todo lo que trabaja. Todo lo que corre durante todo el partido. Cómo presiona. Esto es impresionante. Tener a un futbolista como Julián Álvarez. Te da la vida. Te da la vida. Qué delantero. Qué jugador. Tiene Argentina. Argentina tiene el futuro asegurado. Pero asegurado. Y por supuesto. Di María. En la final. Clave. Determinante. Una pena no haber disfrutado mucho más de él. Durante todo este mundial. Pero es que cuando juega. Este jugador. Tiene tanto desborde. Tanta técnica. Tanta velocidad. Y aparte. Libera tanto a Leo Messi. Que fue fundamental. En la final. Para mí. Estos son los futbolistas más clave. Para que la Argentina. Haya sido campeona del mundo. Dimo Martínez. Otamendi. El centro del campo. En general. Y por supuesto. Messi. Julián Álvarez. Y en la final. Ángel y María. Y por supuesto. El gran artífice de todo esto. El arquitecto. El que ha conseguido. Que Argentina gane la Copa América. Y el Mundial. De forma consecutiva. Que ha cambiado. A Argentina. Completamente. Es Caloni. Un entrador. Que creo que ya. Por fin. El fútbol. Le ha dado. Yo creo que lo que se merece. ¿No? Porque al final. Había recibido tantas críticas. Que yo creo que. Se merece. Esta gloria. ¿No? En fin. Es el. Análisis de las claves. De Argentina. Y como han conseguido. El Mundial. Ahora por supuesto. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Quién han sido los futbolistas clave? Los futbolistas decisivos. Ya sabéis todo. En los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y por supuesto. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. ¿Qué os parece? Gracias.